En Tacones TV llega a ustedes gracias a la República Dominicana, el país que lo tiene todo y su Ministerio de Turismo, y al Colegio Americano de Bogotá, una vez del Colegio Americano, siempre del Colegio Americano. Aquí estoy con Helman, él es un artista colombiano que quiero que conozcan un poco más por allá, por República Dominicana, porque sé que en Colombia ya es conocido, que conozcamos un poco de su historia. Hola Helman, ¿cómo estás? Te pusiste la pinta. Hola, ¿cómo estás? Sí, esta es la pinta para el frío. Vivo en las montañas de Bogotá y hace muchísimo frío. Ah, ¿dónde vives tú exactamente? A ver, te cuento, yo vivo en las afueras de Bogotá, en la parte más alta, en las montañas, vivo entre campesinos, en veredas. No me diga, ¿y por qué? ¿Por qué un artista con esa sensibilidad? Y además esta canción que se llama Campesinos, ¿se la compusiste a esa sensibilidad y a ese roste cotidiano que tienes con los campesinos? Sí, justamente, o sea, como te cuento, vivo entre campesinos hace más o menos dos años y medio y te cuento que la historia de campesinos es una historia real. Resulta que hace más o menos seis meses estaba yo entrando en una tiendita de campesinos y estaban dos señoras de más o menos 65, 70 años, por ahí, y una de ellas estaba llorando. Entonces resulta que para mí fue imposible no fijarme y la historia que contaba ella es que estaba aquí en la capital porque resulta que ella es de Tuncapoyacá y queda más o menos como a cuatro horas, ponle como de Bogotá. Ese es el campo, campo nuestro. Y vivía allá y le mataron a su esposo y a sus hijos. Entonces, desplazada por la violencia, se encontraba aquí en la capital porque tenía una prima y estaba buscando refugio. Para todos los colombianos es más que claro que esa no es la historia de ella, sino la de miles de campesinos nuestros que sufren la violencia, que sufren el flagelo de la guerra día tras día y esto es hace más de 60 años. De ahí fue que nació como la necesidad y esa voz como de levantar la voz para recordarle a todas las personas justamente lo olvidados que están los campesinos y recalcar que nuestro pueblo es un pueblo muy bueno, que es un pueblo muy trabajador, que es un pueblo que a pesar de tanta guerra, de tanta barbarie, nunca se ha rendido y sigue adelante y trabaja todos los días desde muy temprano con una sonrisa. Y es algo de lo que los colombianos nos debemos sentir muy orgullosos desde nuestra gente trabajadora. Qué bonito escucharte, Liana. Uno se reconcilia con la vida de saber que hay personas con esa sensibilidad y ese compromiso social. Qué bueno, qué bueno encontrarte, qué bueno que hablemos, qué bueno que los que siguen mi trabajo como periodista te den la oportunidad de conocer a un artista diferente. Pero antes de ese encuentro con el campo, de irte a vivir a las montañas, cómo era tu vida de artista, como para que la gente vea una diferencia o siempre has estado ligado a esa música sensible de los campesinos de Colombia. A ver, te cuento, por parte de padre, mis abuelos son campesinos y ellos ya murieron, pero desde niño he tenido contacto con el campo, no un contacto tan directo como lo tengo hoy en día. El hecho de que yo vivo acá es más buscando tranquilidad, soy el tipo de personas que no le gusta el ruido, que no le gusta el cuento de las metrópolis y la contaminación, incluso que se puede ver en cualquier ciudad grande. Entonces, buscando esa tranquilidad para encontrarme conmigo misma, escogimos con mi esposa hace más o menos, sí, como dos años y medio, tres años que vivimos aquí en las montañas. Y la verdad es que somos muy felices, es muy tranquilo, es una vida muy, muy buena. Todos, todos mis vecinos son campesinos y con ellos Bromeo y La Paz y Chévere, me divierto con ellos, así que soy muy feliz acá. Claro, y antes, antes tu música, es decir, ¿cómo es tu relación con la música? Tú eres un productor, tengo entendido, ¿no? También eres productor de música. ¿Cómo es un poco tu historia con la música? A ver, te cuento, yo empecé en la música a los 12 años. Empecé porque era mi primera comunión y mi abuelita me regaló, de primera comunión, una guitarra. Entonces, eran esas guitarras con las que empezamos todos y que traía el librito como con los dibujitos, con la mano, como se decía cada acorde. Y yo con ese librito, sí, exactamente. Y yo con ese librito fue que empecé como a tocar guitarra más o menos desde que me la regalaron. Pasados tres meses ya podía tocar canciones y seis meses luego estaba escribiendo ya mis propias canciones. Yo creo que los músicos nacemos predestinados para la música porque yo siento que desde muy chiquito tuve una inclinación clarísima para el arte y para la música. Sin embargo, fue hasta ese momento en donde pude mostrarle como a toda mi familia, a mis papás y a mis abuelos que tenía una facilidad con la música. De ahí, entonces, pues como todos los músicos, en las cizadas de bandera, en los eventos públicos del colegio, siempre el que cantaba era yo para el Día de la Raza, para el Día de la Mujer, para el Día de la Madre, siempre estaba yo cantando. De ahí salí del colegio, pude estudiar música, entré a estudiar música y ahí empezó mi carrera profesional. Yo soy músico de bares, de ahí fui como conociendo más gente y por lo primero que incursioné fue como compositor justamente trabajando para muchos estudios de grabación en proyectos de salsa, de merengue, de boleros, de baladas, de reggae, de rock y yo escribía canciones para todos estos proyectos. Entonces, de ahí pasó el tiempo y más o menos a los 21 años pude hacer mi primer EP, con el que hice una gira por Ecuador, me fue muy bien, gracias a Dios estuve en los primeros lugares. Pude presentarme en el evento más grande de Ecuador Musical, que es el evento de los 40 principales que lo hacen en las ferias de Quito, que es en diciembre, que es para más de 35 mil personas. Y pude presentarme ahí en ese concierto y de ahí han pasado muchas cosas. Más o menos hace cinco años empecé ya con la idea de mi proyecto completamente serio como solista y he trabajado en muchísimas marcas, siendo como el embajador de todas ellas. Y lo último que pasó fue que hace poco fui uno de los participantes de Factor X Colombia en el equipo de un productor muy reconocido que se llama José Gavire. Claro. Y bueno, pues actualmente estamos lanzando esta canción de Campesino, que como te cuento, es un homenaje a toda la gente buena y trabajadora del pueblo nuestro colombiano y también del pueblo latinoamericano, que creo que es algo que se ve en todos nuestros países. Sí, así es, muy parecido. Pero con este sencillo de Campesinos, piensas hacer una producción más grande, digamos con este perfil de música más campesina, más de reflexión. ¿Ese es el propósito? A ver, te cuento. Como la canción era para los campesinos, como mis pretensiones no es crear música comercial, sino música que llegue al alma y que conmueva. Entonces, específicamente con esta canción hice hacer un dúo con un grupo musical que llevan un recorrido muy largo aquí en Colombia con la música colombiana y con la música clásica. Es un dúo de Chelo y Arpa y ellos son especialistas como en nuestras músicas colombianas, por lo que decidimos trabajar juntos. Entonces, ellos evocan el bambuco, específicamente en la canción en la que tú hablas de Campesinos y yo hice las guitarras eléctricas, bajos eléctricos y todas las percusiones para unir dos mundos, que es el mundo de la música clásica colombiana junto con el pop, que es el género que yo hago. Pero eso no tiene nada que ver con que sea el género que voy a hacer constantemente, sino simplemente es para esta canción de Campesino. Incluso pues la pusimos en un pedazo rápido para poder llegar como a más público y a ese público joven y tratar de conmover a la mayor cantidad de personas. Quiere decir entonces que, digamos, este estilo de Campesino estará en esa producción que quieres hacer, que vas a hacer, donde vas a incluir rap, donde seguirás trabajando tu pop rock, que es lo que tú haces usualmente y será una producción, digamos, en este proyecto solo como Hellman, como ya como solista en este proyecto solo, ¿no? Algo así. Claro, exactamente. Después de Campesino vienen canciones más enfocadas hacia el amor y hacia el desamor, pero como te digo, creo que nosotros los artistas, pues lo que tenemos que hacer es la voz de los que no tienen voz y cómo quedarme callado en este punto de la historia con todo lo que está sucediendo en mi país y cómo no alzar mi voz. Por eso fue que escogimos sacar esta canción de Campesino, que fue algo imprevisto porque pues no estaba entre los planes, pero creo que para nadie es un secreto en la casi guerra civil, pues en la que nos encontramos hoy en día en toda Colombia. Y yo quería hacer una canción que generara paz y que transmitiera paz y que invitará a todos los colombianos a recordar que somos un mismo pueblo y que no podemos ni lastimarnos ni herirnos y mucho menos matarnos entre nosotros. Sí, que nos invita a reconciliarnos. Es la palabra clave. Tenemos que reconciliarnos. La situación que vive Colombia es para que todos pongamos de nuestra parte y logremos ponernos de acuerdo en lo necesario y salir adelante totalmente de acuerdo contigo, Gelman. Pues Gelman, yo esperaré con mucha ilusión esta producción Campesino, me la disfruto mucho, es una canción muy bonita. Si por ahí viene la cosa, creo que va a ser una gran producción de tu proyecto solo como Gelman y te auguro ya muchos éxitos y estaré muy pendiente y aquí estaremos para compartirla y para apoyarte siempre. Pues muchísimas gracias y claro que sí, pues esperemos que llegue a muchos oídos, a los oídos de toda la gente que habla español y que logre conmoverlas y recordarles esto, pues que el campo nuestro es muy importante y que no podamos olvidarnos nunca de nuestros campesinos. Tal cual. Gelman, gracias, un abrazo para ti, te mando y que viva la sensibilidad, el amor por los demás, esa empatía que necesitamos comentar para un mejor. Claro que sí, con todo mi corazón para ustedes, para todos. Muchísimas gracias por el espacio. Un abrazo para ti, Gelman, por nosotros hoy en Tacona, Estad y Televisión. Un abrazo, Dios te guarde. Cuídate, gracias, adiós. Hace muy pocos días llegaron hombres manos de piedra y sin ningún motivo al viejo y a sus tres hijos les apagaron la estrella y solo reza pa' que Diosito se acuerde de ella.